Santiago Conn es el coordinador de la etapa Zonal Festepi 2011 en Quepepampa. Agradeció la presencia de los medios de comunicación y su apoyo al teatro. Bien, primeramente el agradecimiento a la prensa por estar colaborando con estos festivales culturales. El apoyo a ustedes, así enormemente, muy agradecido porque siempre nos brindan el apoyo necesario. Dio detalles de cómo se desarrolla este evento teatral y a qué etapa se clasifica. Bien, en esta oportunidad se está llevando a cabo el pasacalle del Festepi Etapa Zonal 2011 en la 13ª versión. Hoy en la mañana, como ven, ustedes se está dando inicio con el pasacalle. En la tarde vienen dos colegios, el organizador de la etapa regional y el ganador de la etapa regional que ha sido en Huacho. Entonces, el ganador de esta zona también pasaría directamente a participar en lo que es la etapa nacional del día 20 en Cerro de Pasco, Paucartambo-Cerro de Pasco, acompañándonos a nosotros que somos el anfitrión y colegio organizador en esta oportunidad. Dígame, en cuanto a las dos delegaciones, ¿qué características principales de estas dos delegaciones? Bien, conozco al colegio también Fátima de Huacho. Ya viene, ellos han sido organizadores de la etapa regional, viene con el profesor César Andrade, que es un profesor egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Muy buenas presentaciones siempre anteriormente. Parece que también se presenta esta vez con buen proyecto. Bien, en cuanto a la organización, a los detalles del festival, ¿cómo han sido financiados para este evento? Bueno, tenemos también, en este evento mayormente ha sido financiado por la Asociación de Padres de Familia de acá del colegio, por la dirección y el apoyo mismo de los profesores, que han ido buscando, tocando puertas de una u otra manera también, ¿no? Buscando el apoyo. Bien, entonces de aquí van a Cerro de Pasco, a la gran final, pero ¿habrá un elenco chancayano entonces? Claro, definitivamente el colegio Nuestra Señora de Fátima de Quepepampa está representando a la provincia de Huaral, no solo a Chancay, a la provincia de Huaral. Parece que estamos con buen auge, sí, yo creo que vamos por buen camino. Con su experiencia, ¿cómo analiza el Festival de Teatro Escolar en este año 2011? Bueno, realmente a comparaciones de otro año, es lamentable decirlo, ha bajado enormemente la participación escolar. No tanto solo en este festival que es el Paco Yunque, sino también lo hemos visto en los Juegos Florales que organiza el UGEL. No sé a qué se dé de repente más convocatorias por parte de los mismos centros educativos a profesores, ¿no? Que apoyen, que colaboren con los centros educativos, porque yo lo que veo muchas veces en la publicidad que hacen una campaña explosiva que dice, no, que contamos con teatro, con teatro, pero en la simple vista no lo vemos. Participan dos, tres colegios, que yo creo que sí. En esos eventos uno debe demostrar que realmente, así como manifiestan las publicidades de los centros educativos, deben demostrar que hay teatro en los colegios.